Y si me miro en tus ojos, siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío de mi atardecer. Una frescura de trébol que moja el rocío de mi atardecer. Cuando me voy de tu lado, crece en ausencia el amor. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón.